¡Suscríbete al canal! La del que fue muy bien votada, vaya ya el agradecimiento a los que votaron, a los equipos de la liga que vinieron a buscar listas acá, varios equipos vinieron a buscar, y tuvimos la suerte sí de colocarlo a él, el titular sería Carlos Bamartín. Bueno, asumiría usted, Carly tiene, es presidente de EMA, pero además está en la Junta Electoral. Bueno, sí, él renunciaría y pasaría a la hermana, yo soy segundo suplente, o sea que yo sería suplente de la hermana. También tendría que concurrir a la Junta, pero la suplente va a ser su hermana, de acuerdo como está en la lista, y yo sería el primer suplente. Una nueva experiencia. Es verdad, es verdad, sí, podemos sacar algún proyectito lindo ahí para el fútbol, en fin, vamos a estudiar a ver cómo es y voy a dar todo lo de mí, como siempre trabajé, con honestidad y con firmeza, y apoyar y ayudar a las personas que confiaron en Carly y en nosotros, ¿verdad? ¿Y ya tiene en mente alguna idea? Sabemos que el ejecutivo del fútbol, el nuevo ejecutivo, ha hecho algunas gestiones, tiene en mente un proyecto para un nuevo estadio, en Artigas también, en zona no inundable. ¿Desde la Junta se podría colaborar con eso? Cómo no, ni qué hablar, ni qué hablar, ese sería el sueño, esa sería la idea también, conseguir un local, un terreno, un lugar donde se pueda desarrollar una cancha alternativa, un estadio alternativo, un lugar afuera de la ciudad que no interfiriera mucho en el tránsito, en lo que es el río allá también, lucharemos por eso, haremos comisiones, los más viejos son los que nos van a orientar, y si se puede, cómo no, encantado, amo el fútbol y trataré de conseguir algo a través de alguna comisión, y siempre con el respeto que me caracteriza, dando lugar a los sediles de más antigüedad ahí, a ver si se pudiera conseguir una cancha así. En otro orden, Anselmo Gómez nos cuenta que la Liga Independiente ajusta detalles del protocolo sanitario para el comienzo del fútbol. Bueno, en realidad hemos tenido dos o tres reuniones ya, pero le adelanto que estamos trabajando únicamente en el protocolo, tenemos un médico que va a estar a cargo de eso, que es el médico Richard Ramos, conocido deportólogo del medio, va a trabajar este año con la Liga, y ya hemos tenido dos reuniones con él, y estamos elaborando dicho protocolo. De aceptarlo el director de salud, el señor Leonardi, que supongo que no va a haber problema, porque estamos con todos los detalles del protocolo del interior y hasta de la Asociación Uruguaya de Fútbol, vamos a trabajar muy fuerte en eso para que los jugadores estén, y la parcialidad estén en forma segura en el camping. ¿Va a haber límite de público? Obviamente, obviamente que el protocolo pide el 30% de la capacidad del estadio, pero ya con eso ya daría para lanzar la Liga y tener un año, si bien no como todos los años, pero cuidándonos, pero que la Liga no llegue a parar como un año, que la gente está a la expectativa, los equipos tan pronto, muchos equipos que han trabajado, no han parado de trabajar, y por ello mismo es que tenemos que sacrificarnos. ¿La idea es arrancar en diciembre? La idea sigue siendo en diciembre, puede ser hasta mediados de diciembre, no hay ningún problema, ahora no hay ningún apuro por el tema de dejando la temporada para la divisional A y B para el año que viene, a ver cómo se va a trabajar también ello, no habría ningún problema. Ya está casi solucionado el tema de cancha con Zorrilla, faltaría hablar con los jueces, con la policía, pero eso lo estamos esperando, primero dar el paso del protocolo para después trabajar en la parte económica. ¿Y con cuántos cuadros es la idea? Bueno, actualmente hay 20 equipos, actualmente hay 20 equipos firmes, con intención de entrar, pero no creo que por el tiempo que tuvieron para trabajar, la parte económica lleguen los 20, yo estoy calculando unos 18 cuadros este año. Para lo que tienen que abonar los equipos, ¿se va a mantener lo del año pasado? ¿Va a haber un aumento? ¿Cómo se maneja el tema? Usted dice la inscripción. La inscripción, obviamente que si hay aumento de cancha, hay aumento de policía, hay aumento de jueces. Y se va a vender menos entradas también. Y no se sabe lo que se va a vender de entrada, hay que cubrirse con la inscripción. Bueno, eso ellos ya lo saben porque ya tuvimos tres reuniones con ellos, con los protocolos correspondientes. Hemos hablado referente a eso en la primera reunión. Y les reitero que ahora estamos trabajando con los doctores para ver si logramos que nos aprueben el protocolo. Conocemos el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. El tiempo se presenta fresco con cielo nuboso. La temperatura actual 15 grados. Los vientos son del sector sur a 9 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros y la humedad 77%. El pronóstico para las próximas horas se presentará frío a fresco con cielo, algo nuboso y nuboso con nieblas y bancos de niebla. La temperatura mínima 6 grados y la temperatura máxima 20 grados. Señoras y señores, esta noche nos reencontramos en el programa Hablemos, programa que vamos a tener la presencia del embajador de los Estados Unidos en Uruguay, que estuvo visitando la semana pasada Artigas. Él nos atendió muy amablemente en su recorrida. Y luego tendremos al empresario Carlos Sanchis, que va a estar con nosotros aquí, representante del STACH, futuramente presidente de los mineros aquí en Artigas. Así que realmente hoy tenemos un programón para compartir con ustedes en Hablemos. El encuentro mañana a las 18 con más Info 3. Información para vos y para todos.